Se avecina el cambio de administración estatal y con ello la necesaria aprobación de una nueva ley de ingresos que habrá de actualizar los costos en cada uno de los servicios e impuestos, entre ellos los derivados de la agencia fiscal y sus respectivos trámites vehiculares, mismos que entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2016. En este sentido, algunos contribuyentes se preguntan si para el próximo año o para el 2017 tendrán que tramitar nuevas placas de circulación, aun cuando recién cumplieron con la revalidación 2015. La placa que se emitió en el 2015 fue producto del cambio o el canje que se hizo de las placas que se expidieron en el año 2011 y así la del 2011 fue producto del canje de la placa del 2008. Por ley, las placas se cambiaban cada tres años. Cuando se hizo el movimiento del común y de que los mismos contribuyentes comenzaron a exigir de que no se cobrara el común, salió un movimiento de que no se cobrara o que no se sacaran nuevas placas, porque las placas que estaban en el año 2011 podían seguir sirviendo. En su momento, señaló el agente fiscal Fructuoso Mende Valenzuela, el gobierno del estado consideró la razón al contribuyente, pero como las placas 2015 ya estaban manufacturadas, optó por regalar las láminas y ya solo se debería pagar la revalidación. El costo de la emisión de la placa no se ha cobrado, por lo que en el año 2016 y en el año 2017, a lo que tenemos entendido, que así debe de ser, se van a pagar únicas y exclusivamente puras revalidaciones. Por eso se dice que la placa blanca, la placa que se sacó en el 2015, es placa permanente. Por consecuencia, no habrá motivo por el que en lo sucesivo se deban contemplar nuevos reemplacamientos, pues la placa permanente de 2015 es una conquista ciudadana, enfatizó Méndez Valenzuela. Con imágenes y edición de Mario Bracamontes, informó Fernando Navarro. Las noticias.